Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Marcelo Garzón Tutoriales. En esta oportunidad vamos a aprender a montar un sistema operativo en una memoria USB para poderlo formatear. En esta ocasión vamos a utilizar estos dos programas, tanto el Rufus, que es el programa con el cual vamos a montar la imagen, como la imagen ISO de Windows 10. Este archivo lo podemos descargar directamente de la página oficial y es totalmente gratis. También vamos a descargar la imagen ISO del sistema operativo Windows 10 directamente desde la página de Microsoft, que es también totalmente gratis. Tengo otro tutorial donde enseño como descargar esta imagen ISO. En la descripción del video voy a dejar el enlace para que lo puedan ver. Muy bien, una vez tengamos estos dos archivos, los pueden descargar, este se va a demorar un poco más porque pesa 4GB con 48. Vamos a ejecutar el Rufus, vamos a darle clic derecho y le vamos a dar ejecutar como administrador. Nos sale este menú y le vamos a dar que sí. En este menú le vamos a decir que no, no necesitamos actualizar el programa y nos sale esta opción que es la última opción. Bueno, previamente debemos tener conectada nuestra memoria USB a nuestro computador. La memoria debe ser mayor de 4GB para que quepa el sistema operativo en ella. Vamos a darle en disco de imagen, la vamos a dejar en imagen ISO y vamos a seleccionar la que tenemos en el escritorio. Vamos a darle seleccionar, nos vamos a escritorio y seleccionamos esta que dice .ISO, Windows 10. Previamente ustedes la deben tener organizada en una carpeta o en el escritorio. Voy a darle clic, la selecciono y le doy abrir. En esta parte debemos seleccionar la memoria USB. Como no la tengo instalada, vamos a conectarla. Una vez que la conectamos, nos aparece, hace este sonido y nos aparece aquí la memoria USB. En esta oportunidad yo he conectado una de 16GB. Ustedes pueden conectar una de 4 o para mayor seguridad una de 8GB en adelante. Recuerden que todo lo que tienen en la memoria se va a borrar porque el mismo programa formatea la memoria USB. En esta parte vamos a seleccionar MBR o GPT. Esto depende mucho del tipo de Word y el sistema operativo que soporta las diferentes computadoras. En este caso voy a trabajar con GPT. En caso tal de que no les de con GPT, vuelven y la formatean y le dan MBR. Vamos a trabajar entonces con GPT. El resto lo van a dejar tal como está y van a darle en el botón de empezar. Al darle clic en empezar, nos sale este menú. No vamos a darle nada, simplemente le vamos a dar OK. Y nos advierte que todos los datos van a ser eliminados de la memoria USB y le damos Aceptar. En este momento empieza el proceso. Acá vemos en la barra del estado una línea verde. Voy a adelantar el video un poco para que no nos demoremos tanto en el tutorial para que ustedes puedan ver que el programa de Rufus ha montado el sistema operativo Windows 10 en la memoria USB. Bueno, muy bien amigos, ya ha montado el sistema operativo Rufus en la memoria USB. Vamos a abrir la carpeta para ver que archivos montó. Vamos a abrir una carpeta, nos vamos a ir a este equipo y vemos que por acá tenemos ya el sistema operativo montado. Por defecto Rufus coloca el nombre de esta unidad ESD-ISO. Vamos a abrirla y vemos que aquí tenemos ya montado el sistema operativo Windows 10. El siguiente paso es colocar esta memoria USB en el computador que vamos a formatear y lo vamos a colocar a botear desde esa unidad. Pero esto lo vamos a ver en otro video tutorial más adelante. Si quieres aprender más de computadores y sistemas visita mi canal Marcelo Garzón Tutoriales. Espero que les haya servido esta clase y nos veremos en un próximo video tutorial. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.